Un, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bienvenidos. Un, diez, nueve, ocho, siete, nueve, ocho, siete, nueve, ocho, siete, nueve, ocho, un, diez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero tus ojos se calentan en mí Te diré, te iré, te sonreí Tres mi objeción De que recibes todo de Dios Y que deseas mi cariño Y no te lo puedes dar amor No cabré, no cabré, no cabré 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 ¡Ya va!